Practica el pluscuamperfecto del subjuntivo con Karol G y otras 6 canciones, con ejemplos analizados. Estos son los contenidos de este vídeo, te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para saber cuando subo nuevo contenido. Si necesitas la versión PDF o PowerPoint me puedes enviar un email a la dirección del canal. Vamos ya con los ejemplos del pluscuamperfecto del subjuntivo en canciones. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estaría bailando esta contigo, no como amigos. Es claramente una oración condicional y real o imposible, ya que nunca sabremos qué hubiera pasado si te hubiera conocido antes. Hubiera preferido perder en batalla a mi alma que perderte a ti. Aquí se expresa una acción ya pasada. Hubiera preferido en aquel momento pasado. Ya no lo puedo cambiar. ¿Qué sería de mi vida si no te hubiera conocido? Si no te hubieras cruzado en mi camino, jamás nos hubiera unido el destino. ¿Qué sería de mi vida si no te hubiera conocido? Si no te hubieras cruzado en mi camino, jamás nos hubiera unido el destino. Oración condicional y real o imposible, ya que nunca sabremos lo que te hubiera sucedido si no te hubiera conocido. Poder vivir como si no nos hubiéramos amado. Poder vivir como si no nos hubiéramos amado. Oración condicional y real o imposible. Nunca sabremos cómo hubiéramos vivido si no nos hubiéramos amado. Si a ti te hubieran dicho que con él te sentirías sola, tan sola. Nuevamente se trata de una oración condicional y real o imposible. ¿Qué hubieras hecho si te lo hubieran dicho? Nunca sabremos qué habría pasado si te hubieran dicho cómo te ibas a sentir. Dolía menos si me hubieras dicho adiós. Dolía menos si me hubieras dicho adiós. Oración condicional y real o imposible. Nunca sabremos si hubiera dolido menos o más si me hubieras dicho adiós. Sonaría más natural usar el condicional. Dolería menos si me hubieras dicho adiós. Pero ya sabemos que en las canciones hay muchas licencias poéticas. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos casado? ¿Habríamos sido felices? Nunca lo sabremos. Y a continuación te dejo unas ideas de cómo usar estas canciones en las clases de español. En la descripción tienes los enlaces directos a estas siete canciones para practicar el plus cuan perfecto del subcontivo. También tienes un par de vídeos anteriores en el canal con cuestionarios donde puedes practicar los diferentes tiempos verbales del subcontivo. Y también hay otro vídeo más reciente con doce canciones donde puedes practicar el subcontivo. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales donde también comparto mucho contenido. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!